Tengo de cortar un roble Tengo de cortar un roble En el alto cabruñanam En el alto cabruñanam Que entre el eramer no veo Los míos amores del alma Debajo de tu ventana Debajo de tu ventana Me quisieron dar la muerte Yuceru de la mañana Solo por venir a verte Te de Te de Te de Te de Te de Te de Te de